Hola, hola. Me da mucho gusto que sigan en mi canal, que me sigan en todos estos videos que con tanto gusto los hago para traerles cada vez nueva información, información de la cirugía maxilofacial, que es algo poco conocido y que queremos que llegue a cada vez a más personas. No olviden seguirme en mis redes, activar la campanita y seguir recibiendo todas las notificaciones de los nuevos videos que vamos a estar haciendo. El día de hoy quiero comentarles de una de las cirugías que más me apasiona, que es la cirugía ortofacial o cirugía ortognática. La cirugía ortofacial o cirugía ortognática, como se llamaba anteriormente, es esta cirugía que busca modificar la posición de los huesos de la cara cuando ellos crecen de una forma asimétrica. Ya sea que crezca más el maxilar de lo que creció la mandíbula, entonces los pacientes no tienen una adecuada proyección de la mandíbula, o bien la mandíbula crece de más y crece mucho más que el maxilar. Y hay otros tipos de discrepancias que son hacia los lados. Puede que la cara crezca más hacia un lado que ese del otro y genera una asimetría facial. Todo esto es reparable o es tratable por medio de este tipo de cirugías, como les llamo, ortofacial. Pero lo más interesante de todo esto es que este tipo de cirugía no debe ser encajonada solamente a aquellas personas que necesitan aquellos cambios tan drásticos como estamos viendo en este momento, sino que podemos estar usándolo para pacientes que no necesitan un gran cambio, que necesitan cosas pequeñitas como vemos acá, porque lo que vamos a necesitar muchas veces es abrir las vías aéreas, tener una mejor respiración y la única forma de hacerlo es expresando, desplazando tanto el maxilar como la mandíbula hacia adelante y de esa manera poder abrir la vía aérea. Esa es una de las razones, otras razones por las cuales a veces lo hacemos es pacientes que tienen problemas articulares, dolores articulares y que no han podido, a pesar de ortodoncias y algunos tratamientos, resolverlos muchas veces con este tipo de tratamientos los podemos resolver. Aquellos pacientes que llevan una, dos, tres ortodoncias y sus dientes se devuelven y vuelven a abrirse o vuelven a moverse, son pacientes que muy probablemente requieran de una cirugía ortodonaria. También hay pacientes que simplemente la forma de la cara hizo que el crecimiento generara una discrepancia en la angulación de este plano, de este ángulo de nuestros dientes y eso haga que la función no sea correcta y que no sea tan longeva la función articular de nuestros dientes. Para ese tipo de pacientes nos va a servir muy bien también este tipo de cirugías. Y finalmente, hoy en día estamos modificando la forma de envejecimiento, no solo porque cada vez nos solicitan más tratamientos y más tratamientos personas más jóvenes, sino porque nos hemos dado cuenta que los tratamientos que había en nuestros arsenales, en la mayoría anti-envejecimiento, se venían dando hacia el facelift, hacia el estiramiento facial y nos hemos dado cuenta que hay casos en donde el facelift no genera los volúmenes o no genera el resultado que nosotros estábamos esperando, porque muchas veces lo que sucede es que nos falta proyección en los huesos del pómulo, muchas veces en el hueso del mentón. Y si hace falta esa proyección y nosotros además estiramos la cara para atrás, pues vamos a tener una cara muy aplanada. Y estamos queriendo cambiar la teoría del facelift por la teoría del facepush. Lo que queremos es empujar la cara hacia adelante y poder generar proyecciones, poder hacer formas en el perfil de la cara que genere perfiles más armónicos, perfiles más juveniles, más bellos y que los resultados sean mucho más armónicos y más esperados a lo que queremos, a juvenecer esos rostros. Muy bien, este tipo de cirugía ortognática hoy en día quiero decirles que ha cambiado muchísimo, ha cambiado tan drásticamente que la estamos haciendo cada vez más comúnmente a personas que quizás los vemos y no necesitan ningún tratamiento mayor porque son personas que se ven estéticamente muy bien, son personas bonitas ya, pero que necesitan algún cierto modificación, cambio para generar un cambio aún mejor y sobre todo una mejor función de la masticación y la función articular. Entonces hemos estado haciendo cada vez incisiones más pequeñas como vemos aquí. Tenemos tratamientos que son mucho más rápidos, mucho más menos agresivos y con recuperaciones mucho mejores. Personas que a los 7 días ya están como si nada, dura solamente 3 días de algo incómodo y es incómodo porque simplemente hubo algo diferente pero no es algo insoportable como lo van a estar escuchando en los pacientes que hemos atendido últimamente y van a ver la diferencia entre el tipo de abordaje, el tipo de corte, de incisión que hacíamos antes y el tipo de corte que hacemos hoy en día es un mundo de diferencia, hay mucho menos sangrado, hay mucho menos inflamación y simplemente es como hacer un tratamiento de sacar muelas del juicio. Es menos inflamación y menos agresivo que sacar muelas del juicio porque cada vez somos más delicados con esto. A pesar de que lo que vamos a hacer comúnmente es un tipo de osteotomía en el maxilar que corre por debajo de la nariz para poder desplazar y mover este hueso y ponerlo en la forma en que se necesita y de igual manera en la mandíbula hacer ciertos cortes parecidos a estos en donde podemos desplazar hacer la mandíbula más larga, más girada hacia abajo, girada hacia arriba o más corta. Ok, todo esto con el fin de mejorar tanto la función respiratoria, la función articular, la función de nuestros dientes y la estética facial siempre mejorándola. Espero les sirvan de mucho todos estos vídeos, sean de su agrado y me sigan en mis redes, en mi canal, denle a la campanita para poder tener nuevos accesos, más accesos a nuevos vídeos.